¡Gracias! ¿Es un número de siete? ¿Quién le vamos? ¡No! ¿Quién le vamos? ¡No! ¿Y muchachos están tristes? ¡Sí! ¿Quién le vamos a hacer? ¡No! 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 ¡Así ya! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 y en tus ojos verdes le pusiste un vestido ¡Besidio! ¡Tropeza! ¡Tropeza! ¡No se oye! Es bestia mi amor y nunca he Volvete a la salida pero te amo nunca he De cualquier manera difícil no caer, a su orden, profecer en el corazón. De cualquier manera difícil no caer, a su orden, profecer en el corazón, profecer en el corazón, profecer en el corazón, profecer en el corazón. De cualquier manera difícil no caer, a su orden, profecer en el corazón. De cualquier manera difícil no caer, a su orden, profecer en el corazón, profecer en el corazón. De cualquier manera difícil no caer, a su orden, profecer en el corazón. De cualquier manera difícil no caer, a su orden, profecer en el corazón. De cualquier manera difícil no caer, a su orden, profecer en el corazón. De cualquier manera difícil no caer, a su orden, profecer en el corazón. De cualquier manera difícil no caer, a su orden, profecer en el corazón. De cualquier manera difícil no caer, a su orden, profecer en el corazón. De cualquier manera difícil no caer, a su orden, profecer en el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!